Ya me cansé de la hipocresía, muchos no me quieren ver arriba, pero sigo con lo mío hasta el sol del día Ya me cansé de la pobreza, ya me cansé de la hipocresía Muchos no me quieren ver arriba, pero sigo con lo mío hasta el sol del día Ya me cansé de la pobreza, ya me cansé de la hipocresía Muchos no me quieren ver arriba, pero sigo con lo mío hasta el sol del día Vengo como cerdo, han visto tras el peso, le digo con mí no se huiste claro Que podemos agradecido con mis padres, me enseñaron lo derecho Venemos desde cero, solo calentando huesos Nomás se acuerdan cuánto yo les dejo, pero no se acuerdan los favores que pilleron Menta echado en cara, pero se siente culero Miro finger up para todos que se fueron Mucha envidia, mala vibra para que los quiero Country girl, a record del moreno pa'l güero Del rancho al barrio, la frontera es otro pedo Se mata uno al otro y nomás se ríe el güero Saludos pa' mi raza, que no es sobre, es el intento en el surazo De pipeline no apoyaron, no le haces Mientras sigas comiendo, mi respeto es para todos Esos sigan pa' adelante y ganense el puesto Les sigo para deuda en la calle, tengo escuela Ovil de como siempre, estamos limpios en mi tierra Los falsos de visita cuando algo necesitan Y ahorita no ocupan nada porque los pedí de vista Por eso es lo mío, es lo mío, confío Es el barrio, el gordón chaparrío La mitad de mi familia anda sin pasaporte Y eso no lo para de jalar en el norte No busco el billete del rap que yo hago Yo soy MC, todo es el mexicano Simplemente lo que digo yo Chinga su madre, viva México Simplemente lo que digo yo Chinga su madre, viva México Viva México Ya me canse de la pobreza Ya me canse de la hipocresía Muchos no me quieren ver arriba Pero sigo con lo mío hasta el sol del día Ya me canse de la pobreza